Buen comienzo de semana. Te comparto el Evangelio en un minuto. En Lucas 12, 13, 21, Jesús ofrece una enseñanza parabólica, es decir, una enseñanza que viene a través de un ejemplo. ¿Y qué ejemplo pone Jesús? El de un hombre que le ha ido muy bien en sus negocios, de ser un buen agricultor, y se siente satisfecho de sí mismo, y se cree hacer con tanto que tengo. Y no piensa en compartirlo y en repartirlo y en abrir el juego con otro, sino en acumular más y ampliar su capacidad de reserva. Y Dios le dice esa noche insensato, esta misma noche morirás. ¿Y para quién será todo lo que acumulaste? Jesús se está invitando al sentido del poseer, al valor del tener. En una cultura como la nuestra, donde tener pareciera ser la razón de ser, y no hemos olvidado de que ser, y es más que tener, de lo que somos, la identidad que tenemos es mucho más que lo que poseemos, es un golpe duro el Evangelio de hoy. Que viene como a clarificar aún más lo que pasa en un tiempo de crisis económica como el que estamos viviendo. Si pensábamos, perdón, que en el bienestar económico estaba la solución a nuestras preguntas, hoy nos damos cuenta que ese bienestar ha tapado en el corazón de muchos de nosotros tantas preguntas existenciales necesarias, como por ejemplo, el sentido de la vida, la realidad de la muerte, el sentido de la fragilidad humana, y Dios, que aparece siempre en el escenario del hombre como la gran pregunta, la gran pregunta. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos días donde la carestía global es muy grande, a pensar más en qué significa tener y poseer y consumir, para encontrar un sentido justo, un modo nuevo de vivir que nos haga superar el hecho del materialismo y de la posesión como el gran valor que le da sustento a nuestra vida. Te invito a que dispongas tu corazón a esto y que tengas una hermosísima semana.